Andas llegando febrero y la alergia me da sed Por eso vine a la sala a ver al doctor Cortés Evitemos los mareos, me dijo una y otra vez No tengas roces con suegras y mujeres para atender Porque la presión aumenta y la fiebre da más sed Siguiendo la indicación en la fiesta me interré Y empecé a creer en la ciencia después del tercer perqué Carnaval, carnaval, carnaval santo remedio Esta alergia que da sed No creía en los milagros Pero usted aquí me ve Carnaval santo remedio Esta alergia que da sed Te recomiendo al fulano mucho amor y poco estrés Bailar con la más bonita hasta que verla en los pies Y no quedarme sentado porque eso te da más sed Siguiendo la indicación en la fiesta me interré Y empecé a creer en la ciencia después del tercer perqué Carnaval, carnaval, carnaval santo remedio Esta alergia que da sed No creía en los milagros Pero usted aquí me ve Carnaval santo remedio De esta alergia que da sed Carnaval, carnaval, carnaval santo remedio Esta alergia que da sed Esta alergia que da sed No creía en los milagros Pero usted aquí me ve Carnaval santo remedio Esta alergia que da sed Saludos padre Y que haga efectos remedio